Hola que tal amigos como están ustedes buenas tardes a todos gracias por tomar de su tiempo para ver este video les traigo muchísimas noticias en este video preste atención vamos a hablar de este bill de infraestructura de 3.5 trillones de dólares y el debate que hay ahora entre los demócratas hablaremos del crédito de cuidado de niños reembolsable que va a dar hasta 8 mil dólares les traigo la información sobre eso vamos a hablar de lo que está diciendo la organización mundial de salud usted tiene que escuchar esto hablaremos de la crisis que hay de viviendas en estos momentos que hay una escasez de 8 millones de viviendas vamos a hablar del bill que se presentó la semana pasada es solamente una propuesta que pero que podría ayudar a las personas a conseguir viviendas y también darle un crédito a los constructores de viviendas vamos a hablar de la crisis en la frontera donde nos encontramos en estos momentos con todo lo que está presentado en este bill de infraestructura gracias a todos ustedes que se conectan amigos míos no olvides suscribirse al canal y darle like al video para que sea distrito vamos a empezar con la información de lo que está sucediendo con este bill de infraestructura el senador demócrata joe manchin dijo que él quiere tomar una pausa estratégica porque los senadores tienen demasiado en su plato en estos momentos el martes la vocera de la cámara baja nancy pelosi dijo que ella no se va a tomar una pausa estratégica y que quiere dejar bien en claro que ella se está moviendo hacia adelante con este bill los senadores demócratas joe manchin y christian sinemann dijeron que ellos van a votar no en el bill de infraestructura si cuesta 3.5 trillones de dólares nancy pelosi dice que el bill se va a mover hacia adelante y va a costar 3.5 trillones de dólares nancy pelosi le está dejando saber a estos dos senadores bien claro que el bill va a costar 3.5 trillones de dólares aunque ellos estén oponiendo el senador bernie sanders quien está redactando el bill en el senado dijo que no lo pueden detener refiriéndose a este bill que ellos van a ir adelante con todo sanders dijo que el bill va a costar 3.5 trillones de dólares y no va a ser menos que esa cantidad en otras palabras ellos no están tomando en serio a los senadores machín en sinemann deme su opinión que usted cree sobre este debate ahora que hay entre los demócratas amigos míos con este bill de infraestructura los reporteros le preguntaron a nancy pelosi si ella va a rebajar el costo de este bill de infraestructura y ella respondió por qué fue lo que dijo ella pelosi no está tomando en cuenta machín y a cinema deme su opinión amigos es una situación bastante difícil ya ellos deberían de tener ya este bill redactado pero ahora ellos están debatiendo y también el otro problema es que están buscando ver cómo piensan pagar por este bill de infraestructura amigos míos moviéndolos a otra noticia la organización mundial de la salud dijo que el cobi 19 lo más posible es que llegó para quedarse la organización dijo que el virus continúa mutándose alrededor del mundo esto ya en otras palabras que va a ser difícil que se toma el control de esto y que esto pueda desaparecer el director ejecutivo de la organización mundial de salud el doctor mike ryan dijo yo creo que el virus está aquí para quedarse con nosotros y que va a evolucionar con los virus de la pandemia de la influencia continuó diciendo las personas continúan diciendo que que vamos a erradicar y eliminar el virus y no lo vamos a hacer es bastante improbable dijo el doctor Anthony Fauci dijo que vamos a tener que aprender a vivir con el virus del COVID-19 así como el flu y esto lo ha estado repitiendo el doctor Fauci y le he traído esta información en otros videos y él siempre está repitiendo de que el virus está aquí y vamos a tener que aprender a convivir con este virus con respecto amigos al crédito que se le puede dar hasta 8 mil dólares este crédito que es un crédito de cuidado de niños reembolsable según el centro bipartidista de políticas el 54 por ciento de los padres dice que es un reto encontrar cuidado de niños de calidad dentro de su presupuesto la alerta de cuidado de niños sin fines de lucro dice que antes de la pandemia las familias gastaban un promedio de 9 mil 250 dólares en cuidado de niño al año por cada niño si tienes gastos de cuidado de niño por dos entonces tú eres elegible para un crédito de impuesto de los niños entonces tú eres elegible para un crédito de impuesto de 8 mil dólares te dan 4 mil dólares por niño y el crédito máximo son 8 mil dólares si ganas más de 125 mil dólares al año entonces tu crédito será reducido si tu ingreso es mayor de 438 mil dólares al año entonces tu crédito es reducido a cero y ya no serás elegible será recortado si ganas más de 125 mil dólares y ya no recibirás nada si ganas más de 438 mil dólares al año tú puedes reclamar los gastos de cuidado de niño cuando declare sus impuestos el próximo año así que si no debes impuestos te van a reembolsar ese dinero porque es un crédito especial llamado impuesto reembolsable que ya esto es esto está activado esto no es una propuesta de que si va a pasar ya esto está vigente y usted puede reclamar esto cuando haga sus impuestos del próximo año amigos míos con respecto a la crisis de lo que está sucediendo con las viviendas el 48% de los inquilinos están preocupados de que no van a poder comprar una casa la generación equis es de 41 a 55 años de edad el 55 por ciento de la generación equis están preocupados de que jamás van a poder obtener su propia casa ellos piensan que si no han comprado una casa para esta edad seguramente nunca van esto nunca va a ocurrir están diciendo ellos los milenios son entre las edades de 25 a 40 años el 52 por ciento de los milenios que están alquilando están preocupados de que nunca van a poder costearse su propia casa lo que estamos viendo durante la pandemia es que los precios de las casas están aumentando demasiado rápidamente y es difícil mantenerse al ritmo esto es un gran problema porque el ser dueño de una casa es parte de los bienes y es más importante que las acciones y los bonos el presidente Biden delineó su plan de proveer varias viviendas económicas sin embargo ese plan todavía es preliminar y va a tomar años para ser implementado y no sabemos si va a ser efectivo después de años de esperar especialmente porque los estados van a estar administrando estos programas amigos deme su opinión y si usted está encontrando valor en este vídeo regálame un like y si no se ha suscrito suscríbase al canal y fue presentado la semana pasada esta propuesta que hasta ahora no le han tomado mucha atención el presidente del comité de finanzas del senado el senador Ron Wyden introdujo un bill que le proveería más viviendas a precios razonables y más económicos el bill se llama el acta de vivienda decente económica y segura para todos más conocida como el dash act los primeros compradores recibirán un crédito tributario de 15 mil dólares si no debes impuestos recibirás ese dinero de reembolso esto aplicaría a personas solteras con un ingreso de hasta 100 mil dólares al año o parejas casadas generando hasta 200 mil dólares en ingresos combinados se le daría créditos tributarios a propietarios de vivienda que le renta a las propiedades a otras personas que generan el 30% menos que los ingresos en esa zona constructores de vivienda recibirán créditos de impuestos por construir más viviendas económicas una de cada tres personas rentan viviendas en los estados unidos el país en la actualidad está experimentando una escasez de vivienda de 8 millones de unidades para los inquilinos de bajos recursos hay un promedio de 550 mil personas en el país que son homeless no tienen una vivienda y 15 millones de hogares gastan más del 50% de sus ingresos en pagos de renta según el banco JP Morgan Chase tú debes gastar un máximo del 30% de tus ingresos mensuales en tu renta el senador Wyden dijo la vivienda es un derecho humano a pesar de eso millones de americanos pagan la mitad de su sueldo en renta para mantener un techo sobre su cabeza y más de medio millón de americanos ni siquiera tienen vivienda es hora de que tengamos un programa que aborde estos retos que está pasando en la frontera el año pasado en julio de 2020 habían 40 mil cruces ilegales en la frontera sur y esto ha cambiado drásticamente en los últimos meses el departamento de seguridad nacional reportó que más de 200 mil personas cruzaron la frontera en el mes de julio esto aumentó comparado a 188 mil es mes de junio el secretario de seguridad nacional alejandro mallorca dijo que la situación en la frontera es grave el aumento ha sido más agudo sobre los últimos varios meses y más grande en el mes de julio la situación en la frontera es insostenible dijo mallorca este anuncio ha sido considerado como un golpe serio a la administración del presidente Joe Biden y a la estrategia de la frontera los analistas políticos están diciendo que si la administración de baile no arregla la situación en la frontera pronto va a ser uno de los más grandes factores que causará que los demócratas pierdan el poder en las elecciones de 2022 que ustedes saben que vienen las elecciones para el congreso y ellos están diciendo los analistas políticos que los demócratas podrían perder la silla que ellos acaban de agarrar en las últimas elecciones que agarraron una silla más en el senado ellos podrían perder esta silla si no abordan el problema de la frontera inmediatamente están diciendo ello el líder republicano de la cámara baja Kevin McCartney puso en su cuenta de twitter que bueno que mallorca está de acuerdo que la situación en la frontera es insostenible a mí me gustaría amigos que usted me dé su opinión con todo lo que está sucediendo ahora estamos viendo que los demócratas no se han puesto de acuerdo para saber cómo van a pagar por este bill de infraestructura que es un bill masivo también estamos viendo la situación de lo que está pasando en la frontera estamos viendo cómo se están disparando los casos del COVID-19 alrededor del país nueva cepa que han aparecido deme su opinión amigos gracias a todos ustedes que se conectan yo les voy a traer más información de lo que esté aconteciendo en el congreso de todas las noticias le voy a traer todas las reformas y medidas cuando terminen de redactar este bill ojalá que pronto lleguen a un acuerdo ya estamos viendo que hay dos senadores que están en contra de votar sí en este bill de infraestructura y si eso sucede todo lo que está puesto ahí no pasaría porque ellos necesitan todos los votos de los demócratas gracias nuevamente a todos ustedes que siga disfrutando de su día no olvide suscribirse al canal amigos y si encontró valor regálame un like hasta luego gracias